La obra de reposición de alcantarillado que se está llevando a cabo en estos momentos en la calle Las Flores. Quiero decirle inicialmente que esto se está haciendo con recursos de incentivo a la producción, con lo cual hemos podido financiar muchas obras en nuestro municipio. Esperamos, pues aquí teníamos un inconveniente y es que este es el paso obligatorio del desagüe del alcantarillado de las aguas negras que van hacia la laguna de oxidación. En este tramo, pues teníamos un inconveniente que la tubería que tenemos es de 12 pulgadas y hacia abajo, pues tenemos una tubería de unos 20 pulgadas. Teníamos un cuello de botella que aquí se nos había venido presentando y esta fue la oportunidad, la gran obra para hacer la reposición de esa tubería de tal manera que se puedan evacuar las aguas negras que pasan por todo este sector y se acabe de raíz con el problema. Entonces, de verdad, es una obra que realmente va a beneficiar a todo el barrio y a toda la comunidad del municipio de Polonado. Y al mismo tiempo, una vez hecho esta reposición, pues en estos momentos también se contempla hacerle el concreto rígido. Quiero igual pedirle a nuestra comunidad a que tengan un poquito de paciencia. Toda obra de desarrollo genera incomodidad y esta no va a ser la excepción. De hecho, ya se ha generado mucha incomodidad, se han partido las placas, ha estado la lluvia que nos están accediendo en estos momentos. De antemano, pues agradecerle por todo ese gesto y por todo lo que pedirle disculpa por las incomodidades que se le han venido causando a raíz de esta obra de desarrollo en el municipio de Polonado. Este es un proyecto cofinanciado con recursos de incentivo a la producción. Es uno de los proyectos que hemos venido financiando con este recurso desde el año 2015 en el municipio. Un proyecto que busca beneficiar a más de 600 personas, más de 50 familias, donde lo que se busca es hacer la reposición de redes de alcantarillado en el barrio de Las Flores, pasando de unas tuberías de un diámetro menor que se tenían hasta el momento, que eran insuficientes para atender la demanda, a unas tuberías de más o menos 20 centímetros de diámetro, lo que permitirá mejorar las condiciones de vida para todas las personas de la comunidad.